Universal Music Group sale de TikTok, terapia génica devuelve el oído a niños y los avances en los implantes cerebrales. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 3 de febrero de 2024. En China, las pruebas de terapias génicas dan un paso importante gracias a que se ha logrado que niños con cierto tipo de sordera puedan escuchar. Un ensayo hecho con seis menores que tienen un tipo de sordera hereditaria resultó en que cinco de ellos mostraron la capacidad auditiva que no tenían al nacer. La terapia ayudó a modificar la mutación de un gen que produce la proteína otoferlina, la cual habilita el sentido del oído. Los países de la Unión Europea llegaron a un acuerdo unánime sobre la Ley de Inteligencia Artificial en la cual se prohíben algunas aplicaciones que usan esta tecnología y se encontrarán límites estrictos a los casos de uso considerados riesgosos. A su vez, se limitarán los modelos de software más avanzados, obligándolos a ser más transparentes y que estos tengan pruebas extensivas. En un post en X, Elon Musk dijo que su compañía Neuralink implantó con éxito uno de sus chips cerebrales inalámbricos en un humano. La empresa busca conectar cerebros biológicos a computadoras para ayudar a confrontar afecciones neurológicas complejas. Cabe destacar que este es el primer implante hecho por Neuralink, pero no es el primer implante hecho en humanos. BlackRock Neurotech hizo el primer implante en 2004. Synchron hizo la primera interfaz entre cerebro y computadora para tuitear en una cuenta en 2021. La escuela suiza EEPF hizo un implante que ayudó a un paralítico a caminar gracias a la conexión entre su cerebro y su cuerpo. Precision Neuroscience desarrolló un proceso más simple llamado microendidura craneal para implantes que son más delgados que un cabello e hizo su primer estudio clínico el año pasado. Freds, la versión de Instagram de la desaparecida plataforma Twitter, llegó a superar los 130 millones de usuarios activos mensuales. Mark Zuckerberg dijo que la plataforma está creciendo de manera constante y señaló que Threads ahora tiene más usuarios activos que durante su pico de lanzamiento. Pasamos a la noticia más importante del día y es que desde este jueves gran cantidad de videos fueron silenciados en TikTok como consecuencia de las negociaciones entre Universal Music Group y la plataforma. El martes la disquera publicó una carta abierta en donde acusaba a TikTok de ofrecer pagos insatisfactorios por el uso de su música y permitiendo que la plataforma fuera inundada por música generada por IA, que diluía la repartición de regalías a los músicos de carne y hueso. TikTok confirmó que removió la música de Universal y en respuesta también TikTok acusó al estudio de poner su codicia por encima de los intereses de los artistas y compositores y que fueron ellos, Universal, los que decidieron alejarse del soporte de una plataforma que llega a miles de millones de usuarios en donde los promueve gratuitamente. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo recuerda que ya me puedes echar la mano con unos cuantos pesitos en patreon.com diagonal noticias de tecnología y puedes apoyarme como ya lo hacen Arturo y Matthew J. Stevens. Otra manera en la cual me puedes echar la mano es con un comentario como lo puedes hacer tanto en Spotify con una calificación positiva o en la misma plataforma de Apple Podcast o de iTunes como lo hizo Cristian Mercado. Por cierto Cristian, muchas gracias por la retroalimentación sincera, todo eso me ayuda a que podamos mejorar el programa día a día. La salida del catálogo de Universal Music Group de TikTok es un golpe serio para la plataforma, pero ojo porque esto es solo un paso dentro de estos juegos de negociaciones que se están dando entre todos estos institutos y las distintas entidades y recordemos que pasó algo relativamente similar cuando Spotify dijo que iba a salir y que iba a dejar de operar en Paraguay. ¿Qué fue lo que ocurrió en aquel entonces? Básicamente la asociación que se encarga de la protección de derecho de autor quería una mayor compensación por los temas musicales que se ofrecieran en internet en distintas plataformas. No era únicamente Spotify, pero Spotify era la más afectada. Entonces dijeron no les podemos dar más dinero, así que nos vamos de pues básicamente de este país. En Paraguay se quedan sin Spotify y esto fue un juego de negociaciones. Después hubo unas cuantas retracciones que de hecho revisen el episodio donde estuvimos comentando esa nota porque mencionaba algunas algunos problemas que había sobre los reclamos por parte de quienes administran los derechos de autor allá en Paraguay. Y al final de cuentas Paraguay sigue contando con el servicio de Spotify afortunadamente. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues hubo negociaciones y alguien tuvo que ceder. Ahora bien, en el caso de Universal quien posee el catálogo musical más grande del mundo, tienen creo que entre el 58 y el 60% de los temas que se pueden encontrar por disqueras en el entorno mainstream. Y por ejemplo, ellos cuentan con la música de Taylor Swift, Bad Bunny o Drake. Y la cuestión es que la semana pasada se daba la renovación de los contratos. ¿Y qué pasó? Pues el contrato que se tenía previamente con TikTok expiró y pues no hubo un acuerdo para que hubiera una renovación y para evitar que hubiera una violación del contrato, porque pues de entrada ya no hay contrato, ya no puedo utilizar la música. Se eliminó la opción que tú tienes en TikTok para incluir ciertos temas musicales. Y si estos temas eran propiedad del Universal Music Group, ya no están. Si tú tienes un video, no te preocupes. Tu video sigue estando por allá. Por allá me refiero a TikTok, desde luego. Lo que ocurrió ahí es que se silencia la música si tú habías editado desde la plataforma. Recuerda que por ejemplo, si tú utilizas desde tu aplicación, puedes hacer cortes, ediciones, agregar música, etcétera. Si tú desde ahí habías utilizado algún tema, por ejemplo, el de Monster Match para Halloween, por decir algo, es parte de Universal y va a seguir tu video, pero ya no va a tener esa parte musical, ¿no? Ojo porque esta también, esta es una eliminación que es automática y se hace por el sistema. Y estos sistemas pueden tener varias broncas. Por ejemplo, yo usualmente publico todos los días una de las notas que tenemos aquí, dentro de este programa, en el canal de TikTok, en Noticias de Tecnología. ¿Y qué es lo que ocurre? Que me llegó una notificación el viernes sobre el video que se publicó el viernes relacionado a Taylor Swift, diciendo que yo estaba haciendo una violación de derecho de uso de imagen, ya que estaba utilizando un generador de imagen con la efigie de un artista, en este caso Taylor Swift. Revisé el video y nada que ver. O sea, es básicamente el extracto de la nota que tenemos aquí en el canal de YouTube. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues como estuvo muy candente el tema por los Swifties y por los fake news de Taylor Swift, mandaron una notificación preventiva y pues a mí me bloquearon y yo así de, no estoy violando ninguna ley, o sea, no estoy utilizando nada, no estoy generando otra imagen, pero bueno. Eso muestra la falibilidad que puede haber con estos sistemas. Pero bueno, vamos a ver cómo se sigue manejando y de entrada vamos a ver cuáles son los siguientes pasos dentro de las negociaciones, ¿no? Como ya les mencionaba, tú puedes utilizar distintos temas musicales de distintos artistas, incluyendo los que forman parte del Universal Music Group. También puedes utilizar covers, pero ojo, porque Universal Music Group tiene derechos tiene básicamente el derecho para defender la propiedad intelectual de artistas que están bajo esta disquera y eso cubre dos aspectos. Uno es la interpretación de la música y otro es el derecho del tema de la canción por parte del compositor. Si tú haces un cover, técnicamente no estás violando la interpretación, pero sí estás utilizando la letra de alguien más, por lo cual ahí estás violando el derecho de autor. Eso es más difícil de encontrar, por ejemplo, si estás haciendo un cover. Remixes son todavía más complejos, pero ahorita vamos a hablar más a detalle de eso. Y la cuestión es que tú puedes ir subiendo tu video si tú lo editaste en otra plataforma, por ejemplo, en CapCut, en otro lado o en una computadora de escritorio. Le agregaste ese tema musical y lo subes. Cuando tú estás subiendo el video a TikTok, hay una pestañita que te pide que si quieres que se haga una comprobación de copyright. Si tú lo seleccionas, va a ver si efectivamente la música que tú subiste no está relacionado con temas registrados por partes de las disqueras. Pueden detectar ahí y te van a impedir que publiques el video. Y ojo, porque tú sí estás utilizando música sobre la que no tienes derecho y que en este caso no está siendo proporcionada por la plataforma. Estás violando las políticas de TikTok. O sea, no porque tengas un disco tienes derecho a utilizar la musicalización. Es muy importante entenderlo esto. Entonces, si tú no seleccionas esa opción al momento de subir el video, pues lo puedes subir. De entrada, puede que no te borren el video, pero después si hacen otra revisión, como la que me hicieron a mí con el video de Taylor Swift, te la pueden quitar. Entonces, sí puedes seguir subiendo videos con la música si la editaste desde otro lado, pero pues bueno, ahorita vamos a ver cómo se controlan las aguas, ¿no? Y como les mencionaba, por ejemplo, si tú grabas tu propia versión de una canción de Bad Bunny, de entrada te preguntaría por qué de Bad Bunny, pero bueno, igual y te gusta. Chido, bien por ti. Pues no estás violando, como mencionaba, los derechos de interpretación, pero sí los manejo sobre la letra. Y pues bueno, ahí es donde te puede llegar precisamente una violación. Si tú estás haciendo una violación, eso no muy dramático, una violación de derecho de autor, perdón. Y ojo porque también los remixes, que es lo que mencionaba hace rato, tú puedes alegar que estás haciendo, que puedes defender tu obra con un remix que está utilizando segmentos de una canción que sí está registrada por parte de alguien más, pero tiene un uso transformativo y puedes alegar que se está haciendo uso justo. Ojo porque eso no es un derecho, eso es una defensa. Y si quien posee los derechos de propiedad intelectual de esa obra dicen no me interesa, te puedo demandar o te voy a quitar el tema, lo pueden hacer y tú puedes alegar hasta que se vayan abogados o a un juicio, lo cual honestamente no lo recomiendo. Y miren que yo en mi canal de Churros y Palomitas a cada rato me peleaba precisamente por el manejo de contenido alegando uso justo. Gané prácticamente todas las discusiones, excepto en una ocasión con un estudio de la India y otra ocasión con un estudio coreano, en el cual pues a final de cuentas pues yo estaba utilizando segmentos, les daba un uso transformativo y además estaba haciendo crítica o comentario, lo cual está protegido por uso justo. Eso no me daba derecho a utilizar ese contenido, era una defensa que podía alegar y ellos me dijeron QuickQuery no sirve acá. Pero bueno. Ante todo esto y después de las negativas por parte de ya saben los malditos corporativos musicales, ¿qué es lo que dijo TikTok? Bueno, ellos se han defendido diciendo que lo que ofrecen pagar es lo justo, lo que ellos le ofrecen pagarle a Universal por el uso y la inclusión de su catálogo, pero nuevamente esto también es una negociación. Y hubo algunos comentarios que por ejemplo ellos dicen que su plataforma y ojo porque esto también lo he escuchado con usuarios particulares, su plataforma sirve para promover a los artistas y eso tiene algo de cierto. Pero honestamente el nivel de regalías que paga TikTok por el uso de música y tú lo sabes si eres influencer de los que tienen miles de millones de seguidores, el dinero que te llega por la cantidad de visualizaciones es mínimo en comparación con otras plataformas. Y sí, te pueden ayudar a que un tema musical se vuelva viral y que después la gente lo decida comparar en otra plataforma y eso efectivamente repercute económicamente. Pero bueno, esto no necesariamente se refleja en los ingresos para los artistas. Y eso de que yo estoy usando tu obra para promoverla, pues bueno, el autor es quien tiene los derechos sobre la obra, no el consumidor. El derecho del autor es más importante que el derecho del consumidor. Y a nosotros, como la mayoría somos consumidores y muy pocos somos autores, de repente se nos puede olvidar eso. Pero si alguien no tiene un incentivo para crear, como incluso el copyright se supone que debe de proteger eso e incentivar la creación de obras originales, pues ¿para qué lo hago? O sea, por hacerlo por amor al arte, sí, muchos lo podríamos seguir haciendo, pero pues en realidad no hay un incentivo más fuerte y pues no podría vivir de la obra que se le ofrece a alguien más. Para finalizar, este no es ni el primer ni el último caso en donde quien se ve más afectado va a tener que ceder. Un lado busca pagar menos, TikTok, y otro cobrar más, Universal Music Group. En el 2008 tuvimos un caso muy interesante con el Warner Music Group, quien no renovó su acuerdo de música con YouTube y sacó su catálogo durante nueve meses antes de que se hiciera un nuevo acuerdo. Nueve meses no hubo nada de música en YouTube por Warner Brothers y te tiraban de volada todo, si subías algún extracto, ¿no? Eso podría pasar ahorita y vamos a ver cuántos meses o semanas o días dura con el Universal Music Group. Y hay un testimonio que a mí me encantó en una nota que la van a encontrar en las notas del episodio escrita por Bill Rosenberg, en el cual habla con uno de los ejecutivos que formó parte de ese acuerdo con Warner en aquel entonces. Y él dijo que el efecto prácticamente de esa eliminación de contenido de Warner fue nulo. Los usuarios buscaban otros temas por otro lado y la cantidad de ingresos que se estaban generando pues no fue tan significativa al momento de que se vio que ya no se percibían tanto esos ingresos. Claro que Universal tiene un catálogo más grande que lo que tiene Warner y los usuarios ya notaron la falta de material, particularmente los Swifties, y aunque ojalá esto sirva para fomentar más creatividad por parte de los autores, los cuales han mostrado un gran ingenio en otras ocasiones. Y recuerda que tú solo tienes la garantía sobre tu propio trabajo, sobre las cosas que tú creaste, de que nadie más te las va a estar tirando. Entonces, mucho ojo con esos detalles. Para una revisión más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber más sobre la influencia que tiene TikTok, revisa nuestro episodio 318 en donde sabrás sobre su lucha contra los medios más tradicionales. Por cierto, antes de que me vaya, aviso a la comunidad, la siguiente semana estaré de vacaciones. Pero habrá una entrega sorpresa y después llegaremos al episodio 350 cumpliendo 3 años ininterrumpidos de reportarles las noticias. Para celebrarlo vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Entonces, si tú quieres mandarme preguntas, comentarios, mentadas, lo que sea, puedes hacerlo directamente en Twitter, perdón, en X o en Blue Sky y ahí me encuentras como Dan Campos. Y todas esas preguntas serán incluidas en el episodio de aniversario. Entonces, pues ahí vamos a ver qué es lo que tendremos que responder. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un increíble fin de semana.